Sin importarme ninguna condición No eres la de mis sueños No puedo delumbrar Que te tenías en mi cama Y te podía abrazar Pero ella deja todo Quiero que estés conmigo Pero a mi modo Vente conmigo a pasear Que te va a gustar Te va a encantar No eres la de mis sueños No puedo delumbrar Que te tenías en mi cama